¿Qué tal amigos y tricultores? Miren, les quería mostrar estas hojas son de un arbolito que fue atacado por el minador, para los que no conocen el minador, el minador es un gusanito que se mete en medio de la hoja y se empieza a alimentar de ella obviamente pues al hacer esto daña la hoja y esta hoja pues ya no es funcional 100% ya no puede hacer la fotosíntesis correctamente y pues recordemos que por medio de la fotosíntesis el árbol genera energía pues para sus necesidades entonces si tiene follaje dañado pues esto nos reduce el rendimiento del árbol y no solo por minador, pueden ser problemas a lo mejor de mancha grasienta, a veces no se nota tan visiblemente o tanto así como se ve aquí el daño, pero el hongo está ahí y está haciendo que la hoja no trabaje correctamente y pues a veces por eso vemos pues nuestro árbol no está rindiendo como debe de ser entonces el minador al estar abajo de de la hoja o más bien en medio pues es difícil que algún depredador se alimente de él porque pues está protegido por así decirlo los métodos de control biológico pues es es un poquito difícil por esta razón de manera química la mayoría recomienda el uso de abamectina porque es un producto translaminar que logra penetrar en la hoja hace contacto con el gusanito y lo mata el uso de abamectina pues lo recomiendan en mezcla con este con algún otro producto podría ser por ejemplo bifentrina que pues también nos ayuda a controlar otro tipo de insectos o ácaros como puede ser araña roja o diaforina esta mezcla con bifentrina comercialmente la encuentran como gatillo de la casa dragón también pueden muchos lo mezclan con aceite para tratar de eliminar huevecillos de otras plagas pero lo principal es abamectina como les comenté pueden encontrarlo en mezclas con otros productos como bifentrina que es el gatillo con mezclas como tiametoxan que es el tiaba de la casa sin yenta y pues hay otros productos en el mercado pero principalmente se utiliza abamectina de manera orgánica es algo difícil ¿por qué? porque la mayoría de productos orgánicos pues no son tan agresivos parten son de contacto esto quiere decir que no logran penetrar muy bien en la hoja y esto hace que pues no puedan llegar al minador entonces como saben la agricultura orgánica es muy diferente a la agricultura convencional la agricultura convencional se nos ha llevado mucho ese ese enfoque de choque de veo plaga y ataco yo también para tratar de eliminarla la agricultura orgánica es muy diferente se enfoca más en prevención en llevar un mejor control para evitar llegar a estos casos entonces se recomienda mucho el uso de silicio se recomienda el uso en brotaciones nuevas la aplicación de nitrógeno un nitrógeno adecuado para ayudar a la maduración de la hoja en nitrógeno y calcio para que esto sea más rápido se madure más rápido y no sea tan atractivo para los insectos como pueden ver aquí follaje más recio pues no es tan atacado por el minador es más bien no lo atacó es poco atractivo para el minador e incluso otras plagas en este caso como podemos ver aquí es brote tierno se lo llevó casi todo entonces de manera orgánica como saben es más preventivo es tratar de evitar a llegar a estos casos y pues les digo se recomienda el uso de silicio para crear una barra protectora que le haga más difícil al minador poder atacar el uso de nitrógeno o de calcio para ayudar a la maduración de la hoja y pues este también hacerlo menos atractivo y pues bueno amigos por ahí les voy a dejar un video de cómo cómo este trabaja o cómo se alimenta el minador para que les quede un poquito más claro y pues igual si tienen alguna duda algún comentario no sé qué métodos utilicen ustedes para controlar esta plaga si tienen algún método orgánico que funcione también tener otras alternativas y pues nos vemos en otro video amigos hasta luego